Gerardo Moreno Valenzuela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes maestro Ruiz Quirrín, es un gusto saludarlo. Déjeme platicarle que la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, posiblemente ya no alcanzará a regresar a su puesto como presidenta municipal, ya que el Cabildo de Hermosillo le aprobó una nueva licencia por 90 días más para estar separada de su cargo. Fue en sesión extraordinaria celebrada este martes 6 de junio que el Pleno del Cabildo aprobó la nueva solicitud de licencia de Célida López y también aprobó por unanimidad mantener a Fermín González Gagiola como presidente municipal interino. Durante esta sesión se le tomó protesta de nuevo como presidente municipal a Fermín González, cargo que seguirá desempeñando hasta el mes de septiembre. Célida López solicitó su primera licencia el pasado 7 de abril por 90 días para participar en el proceso electoral 2020-2021, donde fue candidata de Morena para reelegirse en su cargo. Sin embargo, perdió las votaciones al obtener, según el cómputo final, el 36.28% de los votos contra el 37.79% que fueron para Antonio Astiazarán de la alianza formada por el plan PRI y PRD, quien hay que recordar ya recibió su constancia de mayoría. Ante esto, Célida López y el partido Morena impugnaron el proceso electoral y en estos momentos se encuentran esperando resolución de los tribunales electorales, tanto estatales y de ser necesarios, aseguraron que irán a tribunales federales. Ese es el reporte que le tengo esta tarde, maestro. Muy buen día. Gracias, gracias Gerardo Moreno Valenzuela. Muy buen día, muy buena tarde.